Comenzamos esta semana, esta mañana bastante fresca por acá, en compañía de nuestro compañero, del INTA con Facundo Martínez Reyes, en este campo de debate que tenemos todos los lunes habitualmente. Facu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yami, ¿cómo estás? Muy feliz día del periodista, además. ¡Feliz día! No lo podíamos dejar pasar. Ya veníamos igual anticipándolo desde el lunes pasado. Nos habíamos adelantado un poco. Qué alegría celebrarlo juntos, además, acá en nuestro campo de debate por Pampero TV. Sí. El año pasado, igual, de una u otra manera, habíamos medio festejado un poco juntos, pero en lo que es nuestra edición central de Noticias 12, acá por Canal 12, pero te habíamos tenido presente ahí. Lo recuerdo, lo tengo todavía guardadito. Es verdad, es verdad. Muy lindo. Siempre es lindo estar cerca. Bueno, Facu, fin de semana. El sábado pasado, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Esto se conmemora, se celebra? ¿Por dónde va? Bueno, a ver, hablar de celebración con el contexto que tenemos, no solo por la cuestión de la pandemia, sino por la situación en la que estamos en términos medioambientales, a lo mejor sería muy complicado. Hablaba, justamente el sábado, hablaba con un amigo especialista en temas ambientales, con Maximiliano Macaluce, que me decía, Facu, cada tres segundos, a nivel mundial estamos perdiendo dimensiones de bosque del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, hablar de celebración, con este contexto, la verdad que resulta bastante complejo o polémico. Si es una conmemoración, es una conmemoración que nos retrotrae a 1972, el inicio de la conferencia de Estocolmo de la ONU, la primera gran conferencia relacionada con temas ambientales a nivel internacional. Y esto marcó nuevos paradigmas, nuevos objetivos para la política internacional, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. Algunos analistas sostienen que en este acuerdo, en esta primera convención, se inspiraron lo que fueron las políticas medioambientales de Europa, así como los acuerdos de investigación en todo lo relacionado al calentamiento global. Tengamos en cuenta que esa fue la perspectiva con la que se analizaba por aquellos momentos. Un segundo hito a nivel mundial fue la cumbre para la tierra que se llevó a cabo en Río de Janeiro, 20 años después. Y de esta cumbre, uno de los principales frutos es el reconocimiento de la relación que existe entre las cuestiones ambientales y los problemas económicos y de justicia social. Facu, ¿esto podría ser la base de lo que habitualmente conocemos o llamamos este concepto de desarrollo sostenible? Exactamente. De hecho, lo es y fundamenta muchísimos programas y políticas a nivel mundial. Otros dos resultados que tuvieron este congreso, esta cumbre, fue, por un lado, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Mucho más cerca en el tiempo, estamos hablando ya del año 2012, la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre Río Más 20, afirmó este concepto de que estamos hablando de desarrollo sostenible y propuso consensuar objetivos. Así, en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, adoptó lo que conocemos como la Agenda 2030 y los famosos ODS, que ya nombramos muchas veces en el programa, que no son ni más ni menos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que suscribieron 193 países del mundo. Y hay otro actor importante. En el 2018, el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, lanza un pedido que quedó grabado para muchas personas, que lo siguen repitiendo, que es el cuidado de la casa común. ¿Facu, este año entró en vigencia el Acuerdo de Escazú? Exactamente. Este año entra en vigencia el Acuerdo de Escazú después de cumplir con lo que era requerido, que era la ratificación de 11 países. Es justamente uno de los resultados de la Cumbre Río Más 20 que mencionábamos recién. Su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en términos ambientales para América Latina y el Caribe. Este acuerdo data del 2018. Es importante porque de 33 países de la región, 29, perdón, 24 países suscribieron a este acuerdo y hasta ahora lo ratificaron 12. 12 entre los cuales figura Argentina. Y hay que tener en cuenta algo. Es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región. Pero a la vez es el primero en el mundo en incluir cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, el acuerdo es un elemento jurídico pionero en relación a la protección ambiental, pero también en relación a los derechos humanos. Apunta a garantizar de manera efectiva el derecho a toda persona, no solo a un ambiente sano, sino el acceso a la información, a la participación y sobre todo a la justicia. Bueno, claramente esto es algo muy importante para una región como la nuestra, Facu. Es muy importante para una región como la nuestra, sobre todo porque tenemos las tasas de pérdida de bosque, de biodiversidad, de suelos erosionados, de contaminación de agua más altas de todo el planeta. Pero además hay que señalar un dato que no es menor y que está relacionado también con este acuerdo, que es la persecución de las personas que defienden estos derechos. Según Amnistía Internacional, estos datos son fundamentales para entender el contexto, países como Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, figuran entre los más peligrosos del mundo para defender derechos humanos y de medio ambiente. Los datos son tremendos. Tengamos en cuenta, más de 100 personas mueren por año asesinadas por la defensa de estos derechos en todos los países de la región. ¿Cómo afectan positivamente estos acuerdos en nuestro país? Bueno, uno de los primeros impactos que podría tener en nuestro país está relacionado con lo que hablábamos recién, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social en relación a la defensa del medio ambiente. Mencionábamos recién los países con incidencia más alta en términos represivos, pero nuestro país no está exento de este tipo de problemas. En Argentina hay muchas causas de quienes lideran este tipo de propuestas que se enfrentan a juicios por supuestos delitos comunes. De hecho, hace exactamente una semana, podemos mencionar el 31 de mayo, exacto, una semana, la dirigente campesina Lucía Ruiz, otros tres campesinos de Rivadavia, estamos hablando del norte de Salta, fueron absueltos en un caso de estas características. Lucía Ruiz, que el año pasado recibió el premio Berta Cáceres, el reconocimiento de Berta Cáceres en el Senado, justamente por su lucha campesina, estaba enfrentando un juicio por supuesto robo, por presunto robo, cuando en realidad, de fondo, lo que se discutía era posesión de tierras que defiende a los campesinos, y sobre todo el tema del desmonte, que tanto afecta en varias provincias del norte de nuestro país. Y no es un hecho aislado. Tenemos otro caso, también muy llamativo y muy doloroso, que es el caso de Ramón Aurellano, de 94 años, de Anfunes, en Córdoba, que nuevamente enfrenta un juicio por desalojo. Ramón hace 40 años que habita la tierra en la que le están reclamando en este momento que desaloje justamente por cuestiones productivas y por avances de la producción en la zona. En conclusión, Yami, en relación a tu pregunta relacionada específicamente con nuestro país, esperemos que este acuerdo permita garantizar la implementación plena y efectiva de la tierra y sobre todo de quienes la habitan, que son los principales benefactores de estos derechos.